Esta canción es la segunda canción del disco de Valencia California y está basada en un guío de una película que está buscando financiamiento así que no van a hacer ver el campo, si estuvimos interesados en participar pues pasa el teléfono del director El salón es acabado Todas las miséries que mal no has podido contar es tan esperante que en el fondo de la mar Todas las medallas no te han volvido tejer tan acompañante al meu cap penal Y quina sort que la vida cada día torna a perdonar quina sort que el present ya s'ha acabat Y todas las besaques que me hay siempre tan desbastado Estar acompañante Estar acompañante cada día cada día que la vida cada día que la vida que la vida el suerte el episodio Muchas gracias.